¿Qué es lo que más te gusta de la UDLA, de lo que has visto en tu recorrido el día de hoy? Las áreas que hay, todos los edificios que hay, los departamentos, bueno, colegios, todo eso me gusta mucho. También las áreas verdes están muy bonitas y la gran diversidad que hay aquí. ¿Te inscribirías y por qué? Sí, porque desde chiquita es una universidad que me ha gustado mucho y es donde quiero estar.